un pequeño vídeo acá del norte acá de estos rumbos aquí donde viene la gente a andar en bicicleta a pescar y para allá está la ciudad para hasta una parte de la ciudad para allá se mira la nieve todavía un poco de nieve arriba y ya estamos en los últimos de marzo esa nieve aguanta como hasta mayo o junio entonces todos los cerros todos los cerros tienen nieve todavía arriba en el copete así hasta allá todo para allá todo tiene nieve todavía todo alrededor y ahí está el perrón para dar la vuelta 500 millas le aguanta un tanque de gas así de que puro oro molido raza le estoy dando promoción al mini mini cooper a ver si me mandan un billete bueno sale pues hay para los de la mini si miran este vídeo ya saben a dónde mandar mi billete hay unos tres pesos no sean gachos bueno y acá anda la gente viene a dar la vuelta en la visita en bicicletas todo para allá todo para allá para allá así bueno le damos para acá que ahí anda la gente y me van a agarrar a piedrazos bueno sale pues ahí estamos raza puro san ángel musical compadre acá de gira andamos en gira acá para el lado del norte órale ánimo raza